Dejar las compras suntuosas como segunda opción y adquirir artículos de primera necesidad, que le sirvan al cliente por más de tres años, son parte de las recomendaciones que emitió la Cámara Nacional de Comercio en el marco del banderazo del inicio del buen fin, a cargo de su presidente Raúl Altamirano Zúñiga. Dijo que la jornada de ofertas que empieza este viernes 18 brinda oportunidad a la población de hacerse de ropa, muebles, calzado, herramientas y hasta piezas para automóviles, con descuentos que van desde un 10 hasta un 40% sobre el costo durante el resto del año, precisando que participan más de 70 firmas comerciales. Señaló que pretende fomentar el ahorro familiar y que es importante la invitación a los ciudadanos, a que no se dejen llevar por ofertas sino por aquello que es para uso diario, ni caer en un gasto exagerado, solo aprovechar para no ir al extranjero y los regalos navideños. La tarea de a lo largo de todo este mes, a partir del primero de noviembre, empezar a invitar a empresarios, empezar a invitar a comerciantes, principalmente afiliados a nuestra Cámara, a que se inscriban en el programa del buen fin, con qué finalidad, que quede un registro, que quede información fidedigna de quiénes son las empresas que están participando en esto, quiénes son los comercios que están participando, qué promociones están dando para que en un momento dado se pueda tener la tranquilidad y la seguridad de todo el consumidor, de que no se están implando los precios. Con imágenes de Raúl González, información de Julio Reyes Espinosa, el Mañana Multimedios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!